bienvenidos de vuelta o bienvenidos no sé nuevamente vamos a seguir con super gilmar guarda hasta el fondo y el final ya va hasta donde nos lleva wood ver en flotan isles tal vez a raíz y se flotando de salud a raíz pero qué interesante título bueno vamos a agarrar esa manera ya que el capitalismo del horror ya lo requiere que pasa con esa lengua de rapa pimba 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 para arriba sí 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 guapa guapa o no va a ser esa clase de nivel va a ser esa clase de nivel y dónde está la cerveza raíz que me estaban prometiendo pero este este nivel está llena de promesas rotas no no reacciones porque de color diferente soy con drift y ganar o no voy a subir arriba arriba acá no sé por qué haría esto pero bueno y acá esto 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 no sé por qué dice eso a ver a ver a ver a ver vamos a la cruzeta porque no hay que ser tontos en teoría bueno adiós no sé lo que se supone que tienen que hacer pero bueno acá no hay nada no tiene cuál es el misterio de esto de qué tipo son cosas rojos y están en el lugar porque son pesados no son muy pesados los los bichos y por eso no vuela no lo sé rarísimo rarísimo a ver por arriba es me gusta las pantallas mucho verticales con base arriba sobre todo como tipo de repente puedes caer y volver al principio por absolutamente ninguna razón bueno ahora hacer parkour para mi gusto no por culo fachado no no para arriba arriba salto sí 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 a ver estar a rarán tururú no a a a bien ojalá son algo algo no salto así no creo que pueda volver a saltar no es sí y es yo yo estoy que para son por el caso espero que no no me afecte el nada porque va a ser mojado no me gusta esto no no casi caí casi caí en el final a a me llevo esto si otro nivel terminado o es menos mal ya esto me estaba matando continuamos en el mundo 3 derrotando niveles locos todos los vamos por la tubería de ensueño para terminar otro nivel a lo 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 Islas flotantes de cerveza raíz 2 No me puedo quejar mucho Porque el Super Mario World Original Ah no, por qué No, no Por qué Es una montaña rusa Primero, segundo, tercero Cuarto No No, absolutamente no 1, 2, 3, 4 Sabe para arriba Pimba Alta Pero que viaje Pero que viaje 1, 2, 3 4 Pimba Pimba 1, 2, 3, 4 Saltos No, por qué Que está pasando No, no me gusta No me gusta Porque tanta vuelta No 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 Ok, sí Tal vez Puede ser No 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 sé por qué Dice eso No Y yo ¿Cómo voy a saber eso? ¿Por qué? ¿Por qué tanta Tanta complicaduría? Bueno 3, 2, 1 Let's go Y Y Salta Salta Arriba Así No No Sí 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 No reacciona con eso O sea que Sé que tengo que hacer eso Pero vamos a regar ¿Qué onda? ¿Por qué el trampolín? ¿Por qué no puedo saltar directo? Necesito la velocidad O algo por el estilo Salto Salto Sayonara Adiós Vueltita Vueltita Ahora empezó antes que anda Pero qué onda Estás loco Estás loco Adiós 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 Tururú No ¿Qué? Pero qué tontería O sea el trampolín no sirve nada directamente Por lo menos no vi que hiciera algún efecto super físico Y de qué De qué Poder mejorar algo O algo por el estilo No sé Salto Sulto Al loco Loco Loca Loca Sí 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 No No Sí 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 Esto no puede ser Al menos que quiera Que justo Corra con el gozo Eso es algo Que debería probar Pero no me está gustando Esto Digo El diseño al nivel Es genial Pero Ese segmento Es rarísimo Porque O sea Es como Un cambio De temática Brusco Pero no es un cambio De temática Es como un elemento Del Nivel Aislado De lo otro Rarísimo Rarísimo Este salto Y acá Uy No No hace un rebote Ni nada No pega No sé qué onda Y si por lo menos Los trampolines Están más arriba Para saltar Para atrás No sé Se me están agotando Las ideas Y no me está gustando Y no sé por qué Salte ahí A ver 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 Hay que darle Con gusto Al disgusto En las carreras En las carreras locas Saltando Entre columpios Por el John Travolta Que son los tantos Turururu 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 Tururururu Turururu 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 A ver no existe esto no existe no hay que estar ahí el banderín reloj con este porque si no sería una completa locura esto va a ser que tengo que hacer creo que nada creo que absolutamente nada no entiendo nada esto no me gusta está muy complicado porque haría sé porque alguien en su sano juicio haría esto porque porque no sé para mí que este nivel está hecho por un asesino serial y se complica se complica otra vez y no a la travesía en fin como la última vez creo que saltar el último momento creo pero fue por reflejo si no fue por inercia a ver y es y es y no pero no veo que se puede en el anterior no llegué y creo que le di con ganas de adelantos que no lo sé ok nada pero por qué por qué por qué tú duró un 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 día explicando mucho se está complicando mucho no soy de los que tiramos se complica pero pasado de ser un nivel difícil pasable a algo no sé totalmente no entiendo no entiende cómo llego y cómo llego no entiendo no entiendo que quiere que haga entienda a ver es algo que no estoy viendo o estoy viendo antes no no lo sé wey no lo sé no lo sé wey no sé la tortuga tiene que caer antes y no está cayendo no lo sé no lo sé ok que ahí lamentablemente todo saltamos de sesión a ese no llega directamente ahí tipo le dice más rápido que pudo y no no llegué y si la hago dos veces tipo lado todo el momento un con toda la fuerza parece que tampoco llega igual esto es claramente que tenía que verlo antes eso se trataba la tontería una tontería ok ok no es no hay pensé que me iba a pegar algo bueno pues el nivel aún cuando parecía que no le iba a hacer es el efecto de la perseverancia señores pero me niego rotundamente a ser un spear runner simplemente por el hecho de que hay que jugar mucho a algo y me parece solamente por pura ganancia nada más root beer floating ice 3 y se explotan desde la cerveza raíz no adiós no 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 si que tiene forma de barco ni siquiera se molestó en hacer forma de barco y porque hizo eso lo que creo que será la plataforma que necesitaba subir para arriba o esa era o qué que yo 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 que a ver voy a ver si puedo y saca otra no 1 2 3 4 tú no muy pronto bueno no importa se entiende que esa era la idea salto 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 o si salto 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 a ver si puedo hacer rápido esto también había un gozo porque no vi ese bloque musical puedo hacer esto es tu cara joiden salto 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 tú 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 hay porque porque intenté bueno importa adiós voy a hacer que me afecte el momento mundo no que acabo de hacer que acaba de pasar nada a ver yo salte para acá y al parecer lo que tenía que hacer de saltar para acá por el momento y he fallado jackson por acá parece haber algo pero por acá también parece haber algo que así lo demanda el derecho de autores No, no, no. Okay. Yes. Mep. Para arriba. Mep. Para arriba de vuelta. Y... Sum... Sum... No. No, 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 no. No, 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 no. No. Okay. Dale de vuelta. Dale de vuelta. Tuk. a ver, salto para que, salto para allá, me agacho, uoh, vuelta, no, mal, ok, tal vez eso es para mejor, porque parece que limitada mi capacidad de saltar en espacios reducidos, así que zoom, zoom, nada por aquí, pera, ahí tampoco puedo, así que no tengo otra, jaja, en tu cara Jack, ok, tengo tres misiles y tres saltos consecutivos para poder llegar a una plataforma más grande, más elevada, y quedo con esto, lo necesito, no necesito mi mascota, la tengo de adoptar, ni idea, no era eso lo que tenía que hacer, jaja, no, venido rotundamente hacer todo de vuelta, por lo menos, si le tengo que evitar la evitada, pero al parecer tengo que hacer todo de vuelta de nuevo, jaja, ay por dios, 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 saltos cuánticos, hechos por un hámster, que sabe física, cuántica, si eso no, si tengo que usar la misma palabra como que no cuenta, mmm, 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 tu, 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 arriba, 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 ok entonces esta fase que no me gusta pero la tengo que hacer igual uy llegué grande bien entonces salto salto a todo el fuego encima y en esta hora cerbatanas cerbata 1 0 3 3 nueva mascota le voy a poner cuca tenía caca cuca tenía caca cuca acá no hay nada a todo para acá con una vieja liana y acá hay un bloque porque tiene bloque este no lo ven a la ciencia un bloque de vida o por dios necesito eso ya o si no sé si es algo necesario o algo opcional pero lo quiero a ver si vamos para arriba si no sé no sé no sé que tal vez iba a necesitar pero parece que no puedo volar espera puede ser negativo que huele otra cosa no casi la pierdo 10 no ahora no ok no no 10 es tubería tuc 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 ok esto me preocupa un poco no sé si tengo que defenderme o algo por el estilo también no debería haber hecho eso ok listo terminado vaya salida victorias en un día lluvioso empiezan a haber torbellinos y huracanes pero se termina el nivel jaja no